Ah, Crissom es un meme, el mismo le dijo con lo de Crissom. El mismo le dijo, es como yo, es como que digas, buah, soy buenísimo y no, no soy el mejor del server ni nada. Bueno, y aquí vamos a hablar de uno de los mazos que se ha incorporado con esta mini expansión, que sería el de Últimas Voluntades, que lo lleva Higgs. Higgs no me suena haberlo visto anteriormente y básicamente es el mismo mazo que llevo yo, a excepción de que él lleva a esa doradita de coste 2, la que te puede modificar un poco la mano. Lo que está bastante bien por el hecho de que aquí las evoluciones, ¿en quién las gastas? Las gastas en el de coste 3 como mucho, por el tema de que te mete o desde el mazo otro bicho con la voluntad que tenga el coste 2 o menos, que sería o la que tiene miles de sombras o el esqueleto que aquí no lleva el tío que se convierte en esqueleto, pues porque en verdad no cumple demasiado la función, ya que es algo que sí, es una sombra más, pero es algo un poco inútil cuando sale del mazo. Y no te da esa sombra directamente porque te la está consumiendo para fabricarte el esqueleto. Incluso te puede modificar ciertos tipos de resurrecciones. Entonces, está bien haber cambiado a ese tío que se convierte en esqueleto por esta señorita, a mi parecer. Yo estaba pensando en modificarlo porque hay muchas veces que me molesta ese bicho, que aparece ese bicho. También, fíjate que hay muy pocas cartas con última voluntad de coste 2 o menos, así que ese coste 3, a la hora de jugarlo, hay veces que incluso puede que no gastes punto de evolución en él porque te quedas ya sin esas cartas en el mazo. Y no sería la primera vez que alguien juega el de coste 3 pensando que te va a invocar a una y ya, o la tienes en la mano o ya las has jugado. Y has gastado 3 por un 1-1 que te cura de 1. Lo cierto es que el Arcángel se lleva simplemente techeando contra Artifact y el Mirror en parte. Tiene sentido. Puede variar una Razzia. Una Razzina, sí, sí. Pero es que tiene muchos útiles por su Evo, ¿no? Que te deja, por ejemplo, acá en este mismo deck, te deja meterte Gremory al deck si la querés tener en el deck. Exacto. Meterte la coste 2 para que puedas hacer eso, Evo. Te robaste todas, por ejemplo. Paz te metes una, juegas el coste 3 y ya te sale del deck directamente. O simplemente para arreglarte en la mano. No querés tu trío en este momento. Pa'l deck y roba dos nuevas, ¿no? O incluso al tío Calabaza este. Si lo tienes muy pronto y no lo quieres en ese momento porque aún te faltan muchísimas sombras. Tienes 3 necroimpulsos. Tienes 3 necroimpulsos. O... Es que hay muchas cosas que te puedes quitar. Tú eres la Gremory si te robas la última. Sí, por eso. Gremory si te robaste las 2, metes una paleta y ya. Es útil. O incluso también... Un Evo roba dos. Termina siendo porque te vas a quitar una carta que no querés. Exacto. Y te está filtrando un poco la mano. O sea... Estás gastando dos cartas para conseguir dos cartas. Pero al mismo tiempo estás quitándote en medio también potencialmente dos cosas del rival. Y eso es muy beneficioso. Y aquí vamos con su mazo de dracónico. Que aquí vemos la pequeña diferencia. Que ha quitado a un Bahamut y ha puesto un Gilba. Básicamente. ¿Sabes qué es la diferencia? Realmente no sé cuál es mejor para dar. Al final cambio una carta. Sí, a ver. Una carta es una estadística y es más gusto personal que otra cosa. Creo que... A veces que vamos a ver la diferencia. Son tan pocas y tan... Incomprobables. Complicado. Muy complicado. A ver... Que te roba el tercer Gilba quizá en ese escenario. O que no te robes a Bahamut. ¿Cuál carta es el tercer Gilba, sabes? ¿Cuál carta es el tercero? Porque no sabes si te robas el 1 o el 2 o el que pusiste extra. Exacto. Más que nada el tema de que a lo mejor no te robes a Bahamut. Por eso el meter 2 y 2. Hay gente que está priorizando el tema de poner 2 y 2. Por decir, mira, tengo la mía probabilidad de robarme uno que otro. Pero bueno, ahora vamos con el mazo de OTK. Por así decirlo. Tiene muchas formas de ganar. Pero el OTK es lo que más salvaje hace este mazo. Y... ¿Qué tienen aquí que pueda ser diferente a todo lo demás? ¿Sai? Ah, normalito. Es lo que está jugando ahora, ¿no? ¿Sai? Totalmente. A ver, 3 Bahamut no me gusta. Pero hay una cosa que le justifica que es no morir de contravaco al 5. Exacto. Yo muchas veces he visto al Bahamut siendo jugado simplemente por el hecho de limpiar. Tú tienes que andar cargando muchas cartas en la mano. Tienes que estar preparando un turno muy potente. Y hay veces en las que se te puede poner un poquito complicado la cosa el rival. Así que el botón del pánico está bastante bien. Y la cartita esa del rayo de los gatos también es una carta que estoy viendo últimamente que tiene mucha importancia a la hora de también... Es lo mismo, recuperar un poquito del ritmo de la partida y como cumple las condiciones te da artefactos que entran en la mesa además de los buenos. Así que yo lo veo bastante correcto. Para mí es obligatoria. Para mí es obligatoria. Eso te hubiera dicho hace un par de horas. Pero yo creo que hay una carta mejor para meter ahí. Es la coste 4 que te baja los dos goles. Me parece mejor opción. ¿Por qué? Vas a jugar sí o sí contra Shadow, ¿no? Sí. Es que tiene Shadow. Celeste. ¿Cómo se contenta Celeste? Con un bicho que te va a ejer artefactos. Correcto. Kitty es un hechizo. O sea que te empeoraría contra Celeste. Contra Celeste sería peor. Tú dices Jasper, ¿no? La que saca. Jasper, sí. Y aparte Jasper son dos artefactos nuevos, ¿no? Que no tenés de otra forma. Lo cual te ayuda para tu scan y para tu Burralmia. Lo cual me parece justificable para llevarlo. Y al final hace lo mismo. La idea de Kitty es mejorar el irsegundo. Está simplemente para eso. No es porque sea la gran carta. Y porque es muy barata también a la hora de ser jugada. Bueno, y aquí tenemos la variante de Astaroth. La de 3 de todo y 2. Sí, en vez de llevar el costrecho 2, lleva 3. ¿Os estáis de cuenta que nos están poniendo a un tercer jugador? Juegan en equipo, ¿eh? ¿No te enteraste de que cambien el formato? Sí. La que está, la que está acá lo comento. La lista es, está en la lista normal, digamos. Sí. 3 de todo, los grecitos, los gris. Está en la lista normal. Después te echaré lo que quieras. Mil tíos seres o la arcángel. Yo, por ejemplo, mi lista lo que hace es que en lugar de tener 3 copias de la dorada de coste 8, yo llevo menos copias de esa y incorporo un esqueleto actualmente, en lugar de 3 de esa llevo un esqueleto más, por el tema de que tener una carta más que entra con el de coste 3 cuando lo juego. Sí, porque te da... Yo dije, cuando se empezó a jugar el deck, que este bicho es una mierda. Sí, sí. El del vehículo ni siquiera se ha llegado a probar, pero me parecía que me acuerdo de que veas. Yo creo que al final el coste atrás que no saque nada no creo que sea algo que pase tanto, ¿no? Porque yo veo que todo lo llevo a pasar. Sí, qué pasa. Mira, mira, y aquí está... Sí, 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 qué pasa. Y aquí tenemos el mazo con los cambios que hubieron en Imperial. El cambio es muy importante porque era prácticamente injugable la carta legendaria de Bonnie and Clyde. Y ahora pues habilita mucho el tema de jugar agro, además sobre todo con la gatita. La gatita esta es muy bestia, se puede cargar muy rápidamente las cosas. Y el Gargüen este, pues... El Galvan este. El Galvan este es que crece muy fácil. El cabroncete crece muy rápido. No quiero decir nada, pero... Ahí sabes. Yo dije que esta carta era buena. Ajá. Ajá. Quedó segundo. Quedó segundo en la Rage. Está acá en el top 8. Yo no digo nada, pero... Yo siempre tengo razón. No, no la tengo. También recordemos que en el análisis... En el análisis recordemos que vosotros y yo tampoco dijimos mucho de Nigromante con muchos exileres que había y esas cosas. Y mira lo que pasó, ¿eh? Yo nunca dije que era malo. Yo dije que eran buenas artes las cartas. El Hechizo 1 no tenía sentido, el Tyrant estaba bien y que el buffo a Baku era un sinsentido. O sea que... Pero bueno, aquí más que nada el tema es que con este mazo... Creo que no estábamos muy equivocados en el análisis, ¿eh? Ni con... Ni con Nigromante. Bueno, aquí lo que vemos es que el mazo de cargar el vínculo con una sola Feiland, porque no necesitas más, es bastante rápido. Ah, la lista igual es rápido. Es muy rápido de cargarlo y la gatita pues puede hacer mucho daño. Va mucho mal la lista. Y el Langui se puede montar en el cochecito. Y aquí vamos con Kredi Khan con su mazo, el terrorífico. El terrorífico mazo que cuando llega el turno 7 cambia drásticamente todo lo que ha pasado en la partida. Que a ver lo que pasa con la nueva expansión, porque yo tengo miedo de que vengan amuletos que puedan potenciar esto. Y no van a sacar los árboles, tío. Bueno, si los sacan no... Si sacan los árboles puede ser hasta contraproducente porque ocupas huecos en la mesa. El trígis ya se tríe un poco peor, la verdad. Pero el caso... El spam de árboles se hacía porque estaban los manás y porque estaba el descanso. Si no salen cartas baratas con más de árboles. Y es que duro... Y más el loco que te daba un árbol a la mano de cada clase. Por eso se spamea bastante. Pero si no sale algo así... Si no puedes hacer el mismo spam... Da igual. Y lo de los árboles era importante porque teníamos a la angelita esta que bajaba muchísimo su coste y tenía asalto. Que tuvieron que nerfearla y todo. Eso era porque tenía esa capacidad de pegar con asaltos de una forma muy estúpida. Mientras te robaban las cosas para tener el asalto. Eso era porque era cambiado. O sea, lo hacen que el árbol... Que efectos que si el árbol está en mesa hacen cosas. Por ejemplo, en vez de romper 38... Pueden hacer algo así, sí. Por ejemplo... Yo es que espero... Incluso árbol es diferente. Incluso árbol es diferente. Que no sean todos el mismo árbol. Yo es que espero que el árbol no sea un árbol. Yo es que espero que el árbol no sea un árbol per se. O sea, que no te ocupa un hueco en la mesa. Que a lo mejor lo conviertan en hechizo. Molaría porque seguiría la teoría esta de que Virida Magna ya ha cambiado el lore de ella. Por lo que pasó en la campaña. Y a lo mejor son etéreos ahora los árboles. ¿Quién sabe? Estaría chulo, la verdad. Que se convierten en hechizos o algo así. Pero claro, si se convierten en hechizos... Eso cambia el problema de amuletos a Rónico. Y todos sabemos lo que pasa cuando Rónico gana muchos hechizos. Algo a la prueba, no os preocupéis. No sé de en qué forma, pero en forma de algo. Y espero que el amuleto sea máquina, dice Tostada. Pues eso para Nicola le vendría demasiado bien. No digo nada. Conseguiría sombras y al mismo tiempo rompería máquinas. Ahora también híbrido de Natura y máquinas seguro. Sí, a ver. El tema de que muchísimas cartas van a ser híbridas. Yo lo veo. También en el tráiler es que no nos han spoileado nada. Porque nos han mostrado... Mira, ¿te acuerdas de todos estos personajes que te gustaron tantísimos? Y alguno que no te acuerdas de él prácticamente porque no se jugó? Pues van a volver. Vale, ¿pero me has mostrado alguna cosa nueva? No. Van a volver. Ellos quieren que vean los personajes. Y ya está. Sí, a ver. Hay que sacarle valor a lo que nos costó. Que empiece el tráiler con Maisha ahí con cara de Dira super yandere es de... Uy, cuidado. Ah, no había muerto. No entiendo, acá no muere nadie. Aquí no muere nadie, tío. Esto es... Bueno, y recordar quién había también en lo de los gremios. No os olvidéis de quién había en los gremios en Imperial. Que determinó un meta, él solito. ¿Os acordáis de ese ladrón que era invisible? El asesino. O sea, ¿qué se supone? Igual. Pues los gremios, Natura y Máquinas. Todo, de golpe. O sea que van a venir los cuatro de la historia de Natura, los cuatro de Máquinas, que van a ser las legendarias, supongo. Porque no se repiten en ninguna, porque son cuatro y cuatro. Bueno, los de los gremios tienen una cada una, ¿no? Una cada una. Sí. O sea que será la segunda legendaria, probablemente. Sí. Y ya estaría. Señores, vamos con la primera partida del día de hoy. Y en la primera partida han baneado el mazo de artefactos para Higgs y el mazo de últimas voluntades para Astalos. Vamos a tener un último de las voluntades y un dragón por parte de Higgs. ¿Cómo veis ese tiempo de baneos que ha hecho? Es complicado, la verdad, banear ahí. Pero, ¿cómo lo analizáis vosotros? Supongo que tiene miedo. A ver, el bane de Higgs es lo normal. No le tengo miedo a ninguno de los otros dos de ex sociedad que le baneo Shadow. Pero que hasta los baneos artefactos, supongo que porque artefactos se curan. ¿Y por Loteca? Supongo que debe ser por eso, sí, porque se cura y él tiene... No, y que Loteca va a plantear contra Agro World, por ejemplo. Y contra Agro World va a tener que curarse 20.000 veces. Bueno, pues aquí ya empieza la partida y abre con Clerical contra Dracónico. Dracónico ahora mismo tiene ya un rampeo en la mano. Esa Tiamat, pues ahora mismo no pinta nada. Y Rastina se la podría quitar por el tema de buscar otro rampeo. Buscar una... Una... La carta legendaria que también te permite rampear. Pero el rampeo ese se lo va a quedar. Y no le sale mal, no le sale mal. Oh, mira, le ha salido una mano interesante. Tiene coste 1, coste 2. Y un Roy que lo va a pesar un poquito, pero bueno. Lo puede llegar a jugar de coste íntegro. Sí. Para que resparre rampea un poquito más, ¿no? Cuando le falte. Sí, sobre todo porque se está enfrentado al mazo que se está enfrentando. A ver si a Astralor le sale la cosa bien como le tiene que salir. Oh, mira, pues tiene de 1, de 2. Tiene curvita, ¿eh? Sí. Tiene una curva buena. Y el Pegaso, jugarlo en el turno 1, te permite que lo puedas jugar muy, muy rápido. Sí. Comparado con lo que es la carta en sí misma. Sí, puede costar 2, que es un coste buenísimo. Y esto tiene más carta, así que se reduce la contrarresiva, ¿no? Exacto. Sí. El típico efecto que nunca nadie se acuerda. Que si tenemos un típico efecto random. Los oponentes se descueltan. Bueno, Gilvan en esta partida puede ser interesante. Porque no suelen jugar muchos bichos el mazo de rival. Lo que sí que ya tiene ahí a la legendaria y va segundo. Eso puede ser muy doloroso. Tiene gracia, le es contraproducente ahora el efecto ese. Sí, le perjudica realmente. Sí. Ahora Selena cuando la juegas. Depende, bueno, esto saca unicornio siempre. Así que, otro Greg Winn ese. Otro unicornio tiene ahí. Nada, ese jugará otra vez el ángel y ya está. Este también se da cuenta. Sí, 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 sí. Cuando juegas Selena ya le juegas el ángel. Madre mía. ¿Se la mienta de frente? Ah, no está bien. Selena la va a jugar al 4. Sí, la va a jugar, pero por el ritmo de la partida, más que nada. Supongo que es suficiente, ¿no? Te dan las balas, las balas directas. Te cura. Te curas, balas, mata al otro y ya está. Sí, está bien. Me piensa que hay un Roy que es un 7-5. También hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Sí, eso no lo puedo dejar vivo. Es como, perdone, señor. Sí, sí. A ver, con dos amuletos pierden mucha eficacia. Pero bueno, sigue siendo factible. Está muy bien, ¿no? ¿Para el turno qué es? Selena se puede jugar con 3. Por el daño en la cara. Sí, obviamente. A partir de 3 es cuando dices que flipas. Con 4 ya es complicado jugarla. ¡Guau! ¡Guau! Va a tradear con eso. Me gusta nada. Me gusta nada. Me gusta más el trade directo a mí también, ¿eh? Es que sobre todo cuando... Es que le va a jugar a Gilba ahora mismo. Además, un Gilba muy, muy jugoso. Lo tradea y el 5 a la cara. Pero eso para que Gilba se quede dañado, ¿no? Da igual. No, no. No, es que no tiene sentido. Se quedaba uno de vida, ¿no? Se quedaba uno de vida. Y le pegaba un colenio. Da igual. Da igual. Bueno, tienda Frigg. Bueno, proyectil y unicornio, ¿no? No, hay mucho que pensar, supongo. Primero el proyectil para curarse. A ver qué toca. El amuleto es de unicornio, no creo que lo juegue. Uh, mira quién está ahí. Me interesa más eso. Sí, eso está mejor. Sí, exiliar, exiliar. Lo dejas ahí con el unicornio. Bueno, quizás sí que lo juegue, porque tiene el reductor. Sí, claro, tiene el reductor. Para dos cosas. Plantear el poder remover esa rastina posible. Que vemos que la tiene. Y para tirarme a Oscar, obviamente. Sí, le mejora eso. ¿Se va a comer todo el baileo de hacer rastina doble bufo? Bueno, como haga rastina doble bufo. Lo tuviera en mano todavía. No, te veo, no. Exactamente. A ver, ahora una, pero no, le tiré el bufo. No. Como se coma el baileo o pierde la partida, vamos. Prácticamente. Porque a ver, son cuatro cartas en mano. Cinco barro de remover. Incluso puede ser una carta de robarte el quitarle en la remover. Además es que el turno siguiente para Stalos es un turno muerto, por así decirlo. El que duele es el siete. O sea, el turno seis va a hacer muchas cosas para habilitar que el siete sea efectivo. Ah, frío. ¿Cuánto cura cinco? Le sirven nueve, le sirven nueve cartas del deck. No, no puede ser rastina, tal cual. Lo que le sirven nueve, le sirve las dos que aceleran el amuleto. Sí. Y la sniper. Porque la sniper con la energía de la remover, lo sacias a menos de tres. Ah, fíjate. Así es, así es. Oh, el pollo. El pollo de coste seis. Esto es perfecto, porque además el cuarto amuleto. Y aparte es muy buena mesa, acá. Sí, además le viene perfecto, llena mesa. A ver, bien, bien. Es Evo Face, ni se preenso. Sí. Y si acaso haces Frisk con la Evo. Y ya está. La haces tú la Evo natural. ¿Va a evolucionar al pollo 3-1, en serio? Ah, que serio. No estamos locos, por favor. Evoluciona el pollo que puede pegar. Será el típico bug, tío. Siempre el bug eche. Maldito. Otra rastina. ¿Para qué? The rastina army is here. ¿Cómo que ahora te ha pasado? ¿En cuánta cosa? Es que lo que necesitaba ahora mismo era a Jorge y no lo tiene. Está muy, muy mala la partida ahora mismo. Juega a ser gandagosa y él te hace doble unicornio, o sea. Es que además juega lo que juega y se le va a auxiliar. Por un lado es bueno. Sí, porque no se puede curar. O la City of the Frisk, por ejemplo. Pero es eso. Le pegas 10 y él se va a curar 6. Sí, aquí lo que dices, ahí se va a hacer doble unicornio. ¿Y lo va a lograr? ¿6 es suficiente? Ah, esto pega 3. Con el dios este ya pega mucho. No tiene otro punto de evolución. El que pega de 3 ya estaba. Mira, de 6. De 6 ha pegado. Qué locura. Y justamente, claro, llevaba 4 amuletos con 4 amuletos pegas 10. Y que tenía el hechizo en la mano en caso de que quedaran bichos también. O sea, estuvo muy contra la partida desde principio a fin por parte de Clerical. Es uno de los problemas de jugar contra este mazo. Que, sobre todo, dracónico, yo creo que es uno de los mazos que puede sufrir en caso de que llegue al turno 7 y se levante la vida que le has quitado. No sé por qué va neodimensional. Porque contra este Clerical no puede hacer nada. Contra el amuleto no lleva nada. Bueno, y ahora, viendo que ha cambiado para Imperial, él ha cambiado también a Negromante. Va como el mazo más fuerte, a mi parecer. Bueno, esto sí, hasta lo saca la típica curvita buena. Ay, Dios. Fíjate lo que tiene. Tiene para exiliar el único que va primero, que puede gastar menos las puntos de oposición. Tiene buen turno, ¿va? Ay, Dios, Dios. Tiene turno 2, tiene a la chica esa que hace que todos los amuletos te forman. Es una mano bastante buena. Es brutal. Es una mano buena. Por ahora es brutal el tema de ese de que tiene una mano decente. Le queda muy bien porque si le exilia las 2-2 esta, le ralentiza bastante. Sí. Sí, es baiteo hace Tailand acá. Es baiteo. Porque es buenísimo, pero por Dragro. Dragro te pueden... A ver, en turno 4 se abre. Se abre muy rápido. A ver, te puede enfrentar en seco. Aquí a lo mejor se juega el angelito por exilar a uno, pero es que yo jugaría directamente el amuleto. Porque tarda mucho en cargarse. ¿Tienes sarcófago para curarte dos? Sí. Y el otro bicho te vas a morir. El otro bicho te va a curar a uno, muriendo. Aparte, yendo segundo, jugarlo en turno 2 en la carta legendaria en forma de fragmento es difícil. Se abre en tu turno el punto de evolución. Muy fuerte. No, pues hay que aprovechar esa iniciativa, supongo, ¿no? Mira lo que le acabé de tocar. Hay que aprovechar la iniciativa y partirle la cara. ¿O qué? El mismo radical, siempre. A la garita. Acabas estos esqueletos con cara tímida. ¿Me peguen, por favor? Por favor, no me peguen. No me peguen. No me peguen. Otra radical. No hace atajo, ¿no? No hace atajo de Boani nunca. No. Aunque no sé si es planteable, ¿eh? Es que entiendo el mago que es. Le vas a jugar el turno que viene. Por eso digo que está para qué, ¿no? Sí, no tiene sentido. Por eso, ¿no? Ahora sería como mucho... Es que puedes pegar toda la cara y ya está. Incluso puedes matar el sarcófago ahora con la de golpe letal y pegar toda la cara. La de WP harto, Fae, sí, pero... Exiliar solo para que no robe este turno 10, pero... No, no, no. No tenemos así. Tiene el turno de evolución en el turno siguiente, se lo va a romper el amuleto. Los exiliares los va a gastar ahí. Si quieres, a ver, si quieres hacer este traje de Value Trade, a mí no me gusta, pero bueno. Supongo que tampoco está mal. Al final es para los daños por no tener un Value Trade de un 1 a 1. A ver cómo lo compensa ahora. A ver, a la larga sí le compensa. Aquí viene un turno muy fuerte. Qué bueno, además. Fíjate lo que se acaba de robar. Bueno, ya lo tenía en la mano. Aquí puede hacerle... Puede desiliarle 1, Evo, Evo, Evo y matar al 1 a 2. Quizá. A ver qué sale. A ver a cuál le pega. Evo ahí. Evo ahí. Quiere limpiar la máxima mesa posible. No me gusta. Ok, eso no está bien el orden A mí no me ha gustado tampoco Ahora lo va a matar Y va No me ha gustado nada O sea, está bien el orden Pero bueno Podría haber hecho El lado 1, ¿no? Realmente De hecho, ¿por qué poronga evoluciona el otro? Evoluciona el 1-1 Soy un estúpido Bueno, aquí exilia Exilia el que le pone vici ¿Es mejor un 1-1 o un 3-2? 1-1-1 O sea, hubiera hecho lo mismo Y ahora se va a comer este punis Estupendo Sí, sobre todo porque El punis no quiere dos en la mano Y prepara el coche también Te viene estupendísimo Me gusta, me gusta Me gusta preparar el coche Lo que no sé si sale es Failian Failian tiene que salir El siguiente turno ya A mí me gustaba O sea, de todo porque Es fácil de activar el turno siguiente No, Failian creo que Le falta un poquito Llevo 6, 7, 8 Vale, juega al mismo 7, ¿no? 7 con estos dos Porque tenía la mesa llena de 5 A lo que voy a hacer A lo que voy a hacer Si la puede preparar Para el 7 La Failian Pues no está nada más La cosa ahora misma Porque además Teniendo a Jino Y teniendo al Angelito Puede hacer Una jugada muy salvaje También Si de turno Que Jino Jino en Angel Está bien Y tiene El Bunibaron Que Empieza con el tral Eso porque va a ser La nube De De las pesadillas Armadillos Armadillos por todas partes Armadillos Armadillos por todas partes Gramáticamente Está bien dicho Sacado Si, sacado Porque él está ahí Vale Bunyan Clay Es un tral Gratis Básicamente Oh Que Esto empieza a Coger color Por parte de X Porque va muy por detrás En sombras Pero esto puede cambiar Mucha cosa Tiene una mano muy pesada Quizás jugar El Costa 3 Se trepan Mira el turno anterior Digo Costa 3 Quizás Más el esqueleto No sé si es más sombras Sarkófagos Te queda todavía Una Boa El deck Creo que te queda Una Yo creo que sí A no ser que se la robe Eso es un sí Tenía que haber Evolucionado Tenía que haberlo Evolucionado Antes No se lo podía haber robado Se lo podía haber robado No le daba el espacio Como bueno la animación Del coche Cuando entra Si no le daba el espacio Está bastante rid Porque a ver Con qué ganas Con los 1002 board ¿No? A ver Puedes Y lleno matar a tu coche Aún así no ganas ¿No? Porque pegaría En cuanto meta Al calabaza Ya va a perder Todo tiene Todo tiene Guardia Y crece Así que Te has perdido Ni pegándole el tuyo Ni pegándole el tuyo Ni que te salga 2.65 en el auto Ni así Porque son Porque son O sea Ni así Lo va a intentar Simplemente Evolucionado A feis ¿No? Y Yo creo que lo intenta Si fa Por lo menos mucho Intentar para qué Si No le va a matar Y fíjate Que no ha entrado A la feis Lan No iba a 7 Lo habíamos contado Bueno A ver A ver Que hace el coche Salió Un daño Por lo menos Uh Mira No dejamos de vida Con la tontería Con la cara Pegaba Dos más Entonces Si le sabía Le puede salir Dove ese daño Así Si Si le hubiese salido Daño Otra vez era letal Ostras Bueno Pues ahora Tiene que recuperarse Bueno Pero también Es verdad Que no había un 50% Porque el otro Evolucionado Ha muerto Antes Bueno Aquí tiene que curarse O sea No tiene tu tía Tiene que curarse Perfecto No puede curar No mucho más Si le entra Si le entra un alber Gana el otro No puede No puede No tiene No tiene No tiene No puede Si puede No puede Llegar a los diez No creo A ver Las pesadillas Salieron Muy poquitas Pesadillas Tres Acá en mesa Son tres Más Seis Eh Si Llego a los diez Porque jugó también El Tyrant Tyrant son tres Si llega No Si hace esto No tiene las diez Sombras Me faltará uno Quizás Seguro Algunos habrá Vanish Algunos habrá Vanish Quizás Puede ser Se ha curado Bastante Le ha salido Solo uno Ahí no se muere De El problema Es que El siguiente turno No va a poder hacer Doble trío De idiotas Y ahí se acaba La película Uh Roba dos cartas Roba dos cartas Oh Alberto Siempre son cinco Lo juegas ya Aún así Se queda uno El siguiente turno Limpias todo Y matas A A tríos ¿O a tríos? ¿O a tríos? Ah Qué triste Dejarlo a uno Pero claro Dejarlo a uno Y como te gato Ya luego Porque Es Juan a Pantera Por si sale ¿Cómo se llama? El Galvan Porque no tiene la Pantera Eso sí Porque no te va a dar Los PP Para jugar la Pantera Y ir a suicidarla Ahí Y tirar el vagal Ah Qué mal Qué mal Está la cosa Es que el siguiente turno A ver Si no Si se roba Galvan Gana A ver Si piensa Si él va a pensar En Galvan Si juega Alberto Ahora No Si se roba Galvan Gana Igual Hay otra cosa Que haga daño Bueno La cata Admiral También No tiene cura En la mano Tiene una cura De uno No Si muere Se muere Vamos a ver Trio de idiotas Pues esto es el top del legendario Se puede curar uno Pero no te sirve de nada curarte uno Realmente Porque o sea Te hace dos de daño Con los mínimos Y como diez con el otro O sea Tardo de vida Lo mismo Es mejor que baje buena mesa Aquí está Vale y ahora Otro trío Doble trío Doble trío No se complica Habiendo un trío Podéis incluso llegar a plantearte Jugar al calabaza No te complica Además tiene Negro Impulso en la mano A ver Que se roba Nada Patata Patata Cuando llega Cuando llega el turno En el que Negro Bante Hace sus cositas Pues ha tenido Rao Extra Y no Ha estado muy reñido Y por Por el RNG Del coche No se puede ver La Admiral No Esto roba Soldados Solo ¿No? La Pompus Sí Creo que Todos son los soldados Tanto Son soldados La Admiral No puede robarla Pero el Galvan Sí Una pena Nada Se acabó No hubiera sido una pena Porque Galvan era partida Pero luego el hechizo Tuve un par de turnos Para robarse Galvan No es que Era solamente uno El punto Tuve como No te ha robado la carta De finalizar la partida Siendo un mazo Agro Para Pierdar También el muro De trío de idiotas Es que Es muy grande Recuerden Recuerden que he perdido Dos daños Si hubiera limpiado Con la que tiene El golpe letal Si quería limpiar Y después hubiera pegado Con la 2-2 Hubiera ganado Un daño Si hubiera Lo único que te iba a hacer Era tradearte un 1-1-1 Y ni siquiera Se iba a morir En el proceso Bueno Perdías la Bane Quizás por eso Por proteger la Bane Estamos hablando Estamos hablando Muy bien pasado Podían haber cambiado Mucho las cosas Sobre todo Por lo que La perdí por un punto de daño Si No no Eso no se lo quita nadie Bueno Higgs Sale sin rampío de mano Y con un Gandagoza Pensándole Durante toda la partida A ver A ver Como cambia la cosa Siendo Otra cosa importante Bueno Al menos va primero Para el tema Es como un rampeo Ah Mira Ostras Puedo hacer Una racina con caballo Más moto No es tontería Y una racina con caballo Más moto Está bien Si Si No es que no No Es que no Mejor estoy moto Si 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 Es un 2-3 Y un 2-3 Contra Cuando ¿Por qué tradea? Yo trade no me gustó nada Podría haber pegado la balcara Si te iba a face Podría tradea a la racina Si te tradeaba Te tradeaba a él O sea A ver Es un dragónico Que va primero Y el rival Aún no está haciendo nada O sea Es que lo veo bastante Bastante Y está gastando Los recursos En En Bichos En lugar de rampeo Que el rampeo Al fin y al cabo Es invertir en futuro Pero es que Como vas primero Ya no tienes que hacer Esas cosas Tan exageradamente Erika Erika Odaño Es un pufo Es un pufo Es un pufo ¿Para todo body? ¿Para todo body? ¿Para todo body? De alas Por ser ¿Para mí que va a repetir La misma jugada de antes? Sí Es muy triste Es horrible Pero es que No puedo hacer otra cosa Está muerto Está muerto La gata La gata Al final es un poquito mejor Pero por lo menos Progresas con tu plan Y no solamente Gastas un turno En matar a un bicho Sí A ver Te comes un punto más De daño Pero al menos Se está haciendo cosas Eso es cierto Otro robo Que no importa Otra banda cosa Y Gilba En el turno De Gilba Eso es una burla Pobrecita A Higgs se le paró la cámara ¿Verdad? Está muy burísimo ¿Cómo? A Higgs Se le paró la cámara Sí Yo creo que sí Porque si no Es una estatua Humana Está pensativo Está aburrido El gameplay Está aburrido Pero A ver También es que No tiene que hacer Muchas cosas Muchas acciones Ahora mismo Pero sí Para mí que se le ha congelado La pantalla Bueno pues aquí Este Gilba Esto está Yo creo que aquí Se ha acabado ya Esto se ha acabado ya ¿No? Toqueo Aquí A ver Lo bueno que tiene Hasta luego Es que tiene mucho Daño Sí pero No tiene Todavía El tema es que Miro lo que va a venir Ahora Ostras Que tiene que tener Rastis Nada más Bueno nada Aquí Supongo Reggie Reggie No es moto Borracia ¿Verdad? Sí Bueno es moto Rastia Solo Georgeus Que pussy Jorge No hacía falta Que lo jugara aquí ¿Eh? Gustaba más El tono Que ha dicho Sai Pussy play Es más agresivo Pussy play Pussy play Que te gana con Roy Sí no te puedo poner Bueno Hola Galvan Buenas noches Ah está muy mala cosa Bueno con Con lleno Se lo puede limpiar Al menos Sí Eso no se lo quita nadie A ver Con la pomposa Para robar cartas También Pero Está completa La cosa Ahora mismo Creo que lo que va a hacer Es radical Evo Galvan Y Alvern O lleno Porque es un Evo Yo iría más Por lleno La verdad Porque ya no le quedan Más evoluciones Después ya no va Ya va a hacer turnos De daño brutal A la cabeza Ahora es el único momento Que tú tienes En la batuta Como quien dice Da igual Galvan Porque lo mata con Roy O sea No le puede poner ningún Guard Bueno ningún Guard Que aguante a Roy Bueno la gatita esa Ya pega la cara Pero da igual Está muerto Ya lo sé Ya lo sé Como que da igual A la gatita 5 más 3 5 más 3 La gatita se pone en Guard A la Roy Y a Mimir Ay Dios mío Es que tiene demasiados recursos Ahora mismo en la mano Hola Tía es que ha sido Una paliza Tremenda paliza Y no ha rampeado Ni un momento La parte de la cara Bueno 100 Cuando juega el Roy Es verdad Es verdad Es verdad Ha rampeado El rival ya tenía Cero de vida Pero ha rampeado Ha rampeado En el cadáver De su rival Es de Y para el siguiente turno Tengo un mana más Se le ha atragantado El mazo De De imperial Y Teniendo el mazo Ese imperial A lo mejor La decisión De haber baneado El mazo Que ha baneado Se lo hubiera pensado Mejor No sé Es que era muy complicado Hacer el baneo Ahí Teniendo lo que Estaba jugando Yo creo que el baneo Lo ha hecho Por su claricado Que no podría Pensar Que no podría Contar Tafas Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser ¿Por qué? Pues si Hacen un problemita Primero Esto se puede hacer Si vos Solicitas Que No sé A cierto horario